¡Vale! 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 No lo puedo sacar si un plato Y Alfred dice que hace la calabola ¿Cómo? No puedo sacarla ¡Ahhh, qué guay! ¡Ven a Miguel, que es Pampa! ¡Ven a Miguel, que es Pampa! ¡¿Qué guay? A.Y., que guay no te aproveches me lo saludos te cuida con el pelo esta es la pena que me cae el plástico me toca mucho me toca mucho me toca mucho y